¡Oh! 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 No me has olvidado Perdóname Si no me has tantora Si ya no me lo Oye Eres mi amor En el corazón Un día en el sol No te descubrí Resolví tu presencia En ti Y no quiso revivir Amor Volte a dormir Dije sí Perdóname Y no me escuro 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 En ti Y no me escuro No te descubrí Resolví tu presencia Resolví tu presencia En ti Y no quiso revivir Amor Volte a dormir Sí 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 ¡Vamos! ¡Vamos!